¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a M.B.M.! ¡Bienvenidos a M.B.M. en VEDA Vlog número 4! Entonces chicos, hoy vamos a hacer un sándwich de huevo. Nos encanta este sándwich de huevo y queso. Entonces, espero que les guste esta receta. Nos encanta mucho, es muy rica. Y bueno, espero que les guste. Entonces... Tienes 3 ingredientes. Y con esos 3 ingredientes hacen un sándwich exquisito. Y les llena mucho. Les llena mucho. Y es lo más riquísimo. Es muy riquísimo. Y por favor, pruébelo en sus casas. Es lo más riquísimo. Y bueno, empecemos a hacerlo. Pueden usar 2 o 3 huevos. Queso y pan. Rompemos los huevos y ponemos los condimentos que necesita. Sal y pimienta. Pero en este caso estamos usando ají. Y lo mezclamos muy bien. Y después, lo ponemos así a la plancha. Y ponemos la mezcla. La mezcla que hicimos con huevo y todo eso encima de la plancha. Ahí. Ahora ponemos 2 panes, 2 rodajas de panes en el huevo. Lo mojamos y lo damos vuelta. Lo mismo con el otro. Lo cocinamos con fuego mediano. Hasta que se cocine de un lado. Ahora damos vuelta al huevo. Ahora le ponemos queso y levantamos el huevo. Y lo ponemos adentro del sándwich. Que el huevo que está sobrado por afuera. Y ahora lo doblamos. Y lo cocinamos hasta que quede dorado. Los dos lados. Ganadas. 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo pueden hacer el mismo sandwich pero con todos los vegetales? Sí, estaba exquisito. Gracias. 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 Gracias.